Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El doctor Abelardo García Calderón, actual director general de la unidad educativa Instituto Particular Abedón Calderón y PAC, es columnista de Asuntos Educativos de Diario Expreso, ex subsecretario de Educación del Guayas, ex vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos Católicos y ex presidente en cinco ocasiones de la Federación de Establecimientos Católicos. Además tenemos también el agrado de presentar al doctor Roberto Briones, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Médicas, maíster en Educación Superior, especialista en Gestión y Liderazgo Educativo, especialista en Proyectos Educativos y Sociales, un diplomado en Pedagogías Innovadoras, diplomado en Gestión para el Desarrollo Local, es rector de algunos colegios como el Balandra Mariscal Sucre, Espíritu Santo Delfos de Guayaquil, ex vicerrector del Instituto Tecnológico Espíritu Santo y ex rector del Blue Hill College de Guayaquil, ex profesor de las Universidades Estatal de Guayaquil y Ecotec, y actualmente doctor en Comunicación graduado en la Universidad de La Habana. Junto a nuestros invitados vamos a analizar el sistema educativo ecuatoriano, que según un anuncio del Ministerio de Educación del señor ministro, don Milton Luna, tendrá reformas sustanciales entre la reconstrucción de los textos educativos, cuál fue el enfoque educativo de las escuelas del nuevo milenio, y serán varios los temas de los que vamos a tratar. Básicamente me encuentro, pienso yo, entre amigos. Le damos un abrazo a Abelardo, que es una persona muy querida en nuestra universidad, en ella militó en los sectores políticos, militó en su quehacer, en su diario vivir, en fin, es una persona muy allegada y sigue siendo universidad católica permanentemente. Previo a nuestra charla, veamos un informe preparado por el Departamento de Opinión y Noticias sobre los problemas de las instituciones educativas del Estado y las inconformidades de los padres de familia a pocos días de inicio del año lectivo en escuelas y colegios. Con contratiempos y con temas pendientes, este 22 de abril, cientos de establecimientos educativos de la costa ecuatoriana darán inicio a un nuevo periodo de clases. Las inconformidades y las dudas para este ciclo no solo la tienen los padres de familia, que no logran conseguir que sus hijos sean reubicados. De diciembre me dijeron que la plataforma se cayó, no sé qué fue lo que pasó. De ahí nos dijeron que vinieramos el 8, del 8 al 15. ¿Cuándo nos van a dar solución? He venido a la sede cuatro veces, he ido a la subsede cuatro veces a preguntar y me han dicho a partir del 15. Yo estoy desde el mes de diciembre, es decir que solo hubo una sola vez en noviembre las inscripciones para fiscales y desde diciembre estoy viniendo y no me dan solución. Pero a esto también se suman los pedidos de los directivos de escuelas y colegios estatales, quienes no cuentan con un presupuesto adecuado para solucionar los problemas de infraestructura, que dejó el invierno o simplemente que nunca han sido solucionados. No llegan los mantenimientos en las instituciones educativas, especialmente en el tema de las baterías sanitario, en el tema de la pintura, en el tema de acondicionamiento, incluso de bancas en algunas instituciones educativas. Entonces en ese sentido nosotros estamos predispuestos para dialogar con el Ministerio de Educación y hacer una gran campaña. Ante los inconvenientes le preguntamos a la subsecretaria de Educación, Erika Lainez, ¿cuáles serían las soluciones en las que estaría trabajando el Ministerio de Educación? Teniendo en cuenta que 14.000 estudiantes aún no se encuentran correctamente matriculados y que un poco más del 50% de los establecimientos educativos de la región costa registran daños estructurales que no permitirían un óptimo regreso a clases. Nosotros hemos venido ya realizando ciertas adecuaciones desde el año anterior, no solamente este año, el año pasado tuvimos un mantenimiento considerable a nivel de todas las zonas y son cosas minúsculas las que en este momento estamos atendiendo. Las observaciones que tenemos en este momento son traslados de estudiantes que ya tienen un cupo en el sistema educativo. Es decir, que lo que necesitan ellos es un traslado a otra institución, más no que no tienen un cupo. Pero las inconformidades no terminan aquí. La actualización de textos escolares es otro de los temas por los que se cuestiona al Ministro de Educación, quien durante estas dos últimas semanas no ha hecho apariciones en público y solo ha enviado comunicados oficiales como este. El Ministerio de Educación garantiza el fortalecimiento de la pedagogía de los textos escolares en las áreas de Historia, Lengua y Literatura, Ciencias y Matemáticas. La renovación de textos escolares apunta a eliminar todo contenido de adoctrinamiento político e ideológico y fortalece el trabajo pedagógico en torno a las capacidades de los estudiantes. Así se presenta el panorama escolar en planteles educativos estatales, donde la falta de mantenimiento en las infraestructuras, la estabilidad laboral en la planta docente y la falta de personal en los departamentos distritales harían de este inicio de clases en un periodo poco satisfactorio para padres de familia y escolares. Gracias Abelardo por estar con nosotros, gracias Roberto, aunque tú eres de aquí de la casa, permanentemente con tus entrevistas en torno al tema educativo, pero esta vez te tenemos como entrevistado, como profundo conocedor del tema. Abelardo, pues tu trayectoria en el tema educativo, obvia cualquier otra cuestión que tengamos que decirle. Las imágenes que acabamos de ver son imágenes repetitivas. Todos los fines de año, todos los inicios de año, nos encontramos con la misma circunstancia, la misma situación. Escuelas del sector fiscal no reparadas, no arregladas, problemas con profesores, problemas con reubicación de estudiantes, etcétera, etcétera. Pero este año se agrega un problema adicional. Han habido reiteradas denuncias de parte de algunos sectores de la educación sobre adoctrinamiento al estudiante primario y secundario, que es el tema central de nuestra entrevista. ¿Qué pasó durante el gobierno de Rafael Correa? ¿Se intentó adoctrinar a los estudiantes? ¿Se intentó crear una realidad acorde al socialismo del siglo XXI? ¿Qué ocurrió? Gracias Alberto por esta invitación. De hecho yo no solo creo que se intentó, creo que se preparó todo el agandamiaje para llegar a ese pensamiento único. Solo así podemos entender la aparición del texto único, del bachillerato unificado, de el hecho de robotizar al profesor para que realmente solo pueda seguir el camino que dentro aún del aula y la gestión de la clase debía ser. O sea, lo único que faltaba decirle es, en este momento usted respire. Y evidentemente al mecanizar todo frente a un Estado que se consideraba hacedor, inscriptor, profesor, administrador, él era todo, evidentemente que los resultados a darse, que gracias a Dios la crisis interrumpió, hubiera sido el de llegar con seres humanos con un solo pensamiento, con una sola visión en la vida. Porque se olvidó lo esencial de la educación, que es la libertad. Desde que asume el poder Correa en el año 2007, ¿qué tiempo se demoraron en preparar toda esta planificación de automatizar profesores, estudiantes, sistemas, unificación y entrega de nuevos libros, Roberto? Mire, yo creo que eso estaba como preparado, ¿no? A mí me parece que tampoco es que solo en el Ecuador, para mí permanentemente los gobiernos en los diferentes países latinoamericanos han tratado de usar el mecanismo de la educación para transmitir ideologías y para transmitir lo que ellos quieren transmitir, acorde con lo que en ese momento histórico los gobiernos demandan obtener de su pueblo. Por eso es que tú puedes observar en los libros, de cualquier editorial, porque no se trata solamente de una editorial, se trata de todas las editoriales autorizadas por el Ministerio, que tienen los mismos contenidos dictados por el Ministerio de Educación, que en este caso era el gobierno. En esos libros no solo hay información explícita con la que tú puedes darte cuenta, sobre todo en bachillerato, los que tú tienes desde EGB, que son educación básica, los de bachillerato son aún explícitamente más claros, en el sentido de darles pautas directas sobre lo que significa la educación en el siglo XXI, lo que significa el socialismo en el siglo XXI, lo que significa la egregia figura del mandatario de turno, etc. Pero además hay información implícita, que de hecho no se ve frontalmente cuando abres el libro, pero que leyéndolo y entendiendo un poco la dinámica social e histórica, tú te puedes dar cuenta para qué se hacía. Por ejemplo, te voy a dar algo puntual, un ejemplo puntual como profesor de biología. Los padres de familia que venían a la católica por el curso de nivelación nos preguntaban por qué los libros de biología de tercero bachillerato solo se refieren a evolución darwinista. Y claro, para el que no sabe, le puede sonar raro que un libro de biología de tercero bachillerato solo se refiere a evolución. Pero si tú comienzas a analizar profundamente la información, esa es la mesa tendida, el caldo de cultivo, la sopa precisa para posteriormente al texto hablar de aborto, de ideología de género, de eutanasia y de otros problemas que están en constante debate. Porque si nosotros trabajamos y revisamos ideología de género, te vas a dar cuenta que uno de los pilares de la formación es el pensamiento darwinista. Definitivamente. Abelardo, ¿tú crees que este tipo de educación puede haber calado, puede haber dejado huellas en, digamos, desde el 2007 en adelante? Son 10 años y en 10 años evidentemente que sí se puede dañar, perjudicar al menos a una generación. Felizmente también hay otros valores que vienen intrínsecos en la comunidad, en la sociedad en general. Y yo creo que buena parte, a lo mejor mal practicada, a lo mejor mal entendida, esa religiosidad que de alguna manera nuestro pueblo maneja, pudo ser un escudo protector en algún caso, en algún momento. Pero evidentemente tenemos una generación sobre la que trabajar muy fuerte. ¿Esa religiosidad, Abelardo, no podría ser al mismo tiempo una justificación para que ellos hayan intentado hacer esto, o al mismo tiempo generar una educación ideológicamente desde el otro lado? Pues sí, definitivamente a partir de buenos gestos, realmente se cultivó en su momento la desaparición de la escuela, en el caso de la Federación de Colegios Católicos, la educación de la Escuela Católica de Bajos Recursos, la que atendía gratuitamente, porque ya no podía competir con la otra que estaba un poco más allá y que recibía desayuno, almuerzo, libros, uniformes, gratuitamente. Y porque de alguna manera se aupaba publicitariamente los resultados que el alumno de la escuela o del colegio fiscal obtenía versus el de la escuela particular. Medir capacidades, medir inteligencias, graduando las cosas de acuerdo a la situación económica, familiar, pues realmente resulta una manipulación que se practicó. En algún momento el director del INEVAL de turno decía, bueno, yo con las estadísticas puedo hacer lo que me pidan, lo que me dispongan, lo que quieran de mí. Y a partir de eso se jugó mucho con resultados que no fueron ciertos siempre, que de alguna manera perjudicaron a la educación fiscal, y que de alguna manera también vendía al país internacionalmente con cifras no reales y ciertas. De hecho conocí un par de casos entre esos, la de una familia ecuatoriana viviendo en Alemania, que estaban los padres dispuestos a enviar a sus hijos a estudiar en el Ecuador por las maravillas que oían de la educación ecuatoriana y lo malo que resultaba ser la educación alemana. Definitivamente un caso interesante, lo vemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve, no se vayan. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al doctor Abelardo García, director general de la Unidad Educativa e Instituto Particular Abdón Calderón, y el doctor Roberto Briones, docente de la Facultad de Medicina, distinguido articulista, podríamos decir así, entrevistador de nuestro canal. En nuestra entrevista queremos analizar más o menos el contexto que se incluye dentro de los libros de educación básica, media, de nuestro país. Se explica que la revolución cubana sirvió de inspiración al movimiento como la revolución ciudadana del Ecuador, liderada por el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo influencia la política en la educación nuestra? Pero básicamente tenemos que ver por dónde va la educación que empieza desde los 5 años y termina en los 18 años. ¿Cómo vemos? ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo la han planteado, Abelardo? Yo diría que cometemos una vez más ese error de descuidar el origen y el momento de trabajar en educación. Todos los nuevos descubrimientos sobre inteligencia, todo lo que se está aprendiendo sobre el cerebro y su trabajo, y que estamos en pañales, hay que decirlo, pero ya son primeras revelaciones. Nos está indicando que la primera revolución, por decirlo así, en la mente del niño está a los 2 años, entre los 2 y los 5. Y nosotros, de espaldas a esa realidad, volvemos obligatorio desde los 6 hacia arriba. No escolarizamos y, de hecho, a los niños de 2, que es el arranque, lo dejamos en manos del Ministerio de Bienestar. En teoría, la educación inicial para el Ministerio, que no la practica, que no la ejerce, arranca a los 3 años y a ratos más cumpliendo las funciones de una guardería, de un sitio donde los niños están para socializar y no para aprender. Y cuando se dice aprender, no hay que tenerle miedo a la palabra, no es que van a disertarle nadie, ni va a venir nadie a presentarle una fórmula impresionante, sino aprender a convivir, aprender a descubrir esas nociones importantes que deben afincarse en el jardín de infantes. Luego, la educación básica se ejerce tristemente de manera muy arbitraria y penosa, porque, por no presentar cifras reales de la repitencia, como decía el Ministerio de Educación en su momento, es decir, los chicos que se quedaban de grado, se dispuso que entre el segundo y séptimo nadie se quede de grado. Y tenemos ahí, entonces, si la educación de bachillerato es el monumento, los pies son de barro absoluto, porque no hay donde asentar conocimiento, porque no fue entregado, porque no fue supervisado, porque no fue evaluado, porque no fue cultivado. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió eso, Abelardo? Bueno, las cifras, la estadística volvió a jugar, y claro, el nivel de repetir año en el Ecuador era alto, pero la forma de corregirlo no era decir pasen todos de año, sino trabajemos en las fallas, descubramos cuáles son, son en matemáticas, están en lengua. ¿Más la calidad de los profesores? Yo creo que hay un conjunto de todo un poco, ¿no? Es verdad que se vivió aquella época, más que sea de profesor y entraba, o la cuota política más fácil de pagar era la que entra al magisterio, porque el Ministerio de Educación, evidentemente, es el más grande empleador que tiene el Estado. Y entonces, por ahí, se abrieron puertas en más de una ocasión, la politización interna del magisterio, que en su momento hizo tanto daño, porque dividía y sesgaba también la situación, la pobreza real. ¿La participación del MPD? El MPD tiene responsabilidad, que es todo a través de la UNE, que realmente a ratos fue un gremio más bien agresivo que desarrollador, de su gente, porque un gremio puede promover, puede ser causa de mejora del afiliado. Pero se perdieron brújulas, se volvieron las cosas más políticas, la ideología primaba para todos, y de alguna manera también, siempre fue el peón que a ratos todos utilizaban, porque como se necesitaban esos votos en el Congreso, se pactaba también con el MPD, y eso rebotaba en la UNE y favorecía el que no se pusiesen por delante objetivos plenamente formativos, educativos. Nuestro alumno no aprende, porque no le hemos transmitido la responsabilidad desde el primer momento, porque no le hemos cultivado el hábito de estudio, a veces ni siquiera se lo hemos presentado. Entonces, ¿cómo un niño va a hacer lo que no conoce, lo que no ha visto hacer a su alrededor, de lo que nadie le habla, por qué le piden a él que él sí lo haga, si no tiene a quién imitar, a quién copiar, porque los seres humanos aprendemos de ver al otro a ser. Y entonces, allí se explica esa mala situación, y de hecho, estamos viviendo tiempos en que profesores de octavo, equivalente a primer año de otros tiempos, dicen, literalmente, yo recibo alumnos que no saben ni leer ni escribir. O sea, no es una excepción. ¿Dentro de esto podemos hacer diferenciación entre la educación pública y la educación privada? Bueno, no debería haber diferenciación si nos sujetamos a los contes, pero realmente sí existe. ¿Cuál está mejor? Mira, depende de cuál es el criterio que estés usando para medirlas. Ya. Depende. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo ver es la escasez, el poco control del tiempo de estudio, de trabajo que tienen los chicos en las escuelas fiscales y no fiscales. Por ejemplo, tú a las 11 de la mañana en Guayaquil puedes ver a los chicos uniformados, uniformes del colegio fiscal, paseando ya por la calle, rumbo a su casa, a las 11, 12 de la mañana. En los colegios privados, tú los tienes... ¿Eso a qué se debe? ¿Faltan profesores? Se debe a que primero los colegios comparten una matutina y una vespertina. Pudiera ser esa la razón por la cual los tienen que sacar a los que van a la matutina para que vengan los de la vespertina. También a que comparten profesores. También se puede ver a una vagancia también de la gente porque los sacan rapidito para deshacerse de los problemas. Entonces, ¿qué puede aprender un muchacho o qué puede desarrollar un muchacho tan poco en la mañana? En un colegio privado es probable que el chico esté hasta las 4 de la tarde y que el padre pueda estar seguro que está bien cuidado y que además está aprendiendo otras cosas adicionales que el contenido obligatorio al ministerio le da. Esa es una primera diferencia. Otra cosa es que en un colegio privado, yo lo que observo, he sido rector de colegios privados, es que existe control, control áulico. El director, el rector, el académico está permanentemente asesorando y coayuvando a que el profesor mejore constantemente con su estudiante el aprendizaje. Cosa que no ocurre en los colegios fiscales porque en muchas ocasiones los chicos, el hecho mismo de los acosos sexuales tienen que ver con un inspector que está escritorio frente a un baño y no se da cuenta que el niño tiene media hora en el baño con el profesor corrupto. Es decir, falta de control también se ve. ¿La solución, Abelardo, sería privatizar la educación? Es difícil dar recetas, pero sí habría que buscar e intentar ir por un camino al menos del conceptaje donde el Estado y el ministerio rectores sea el gran supervisor y que se deje ayudar. ¿Debe también formar educadores? Desgraciadamente los frentes son múltiples en educación. No puede ser que las escuelas, las facultades de filosofía, letras y ciencias de la educación, como se llamaban en nuestro tiempo, casi hayan desaparecido en la realidad y hoy sean más bien dedicadas a la comunicación, a la psicología organizacional, como es el caso de la católica, la tecnología. Pero, ¿y dónde está la formación del docente? No puede ser que se haya pensado que el joven vocacionado va a dejar su raigambre, su comunidad para irse al cañar, a estudiar en Azogues, en la universidad única formadora de docentes. Buscábamos también el pensamiento único del profesor único. No puede ser que el profesor no reciba en su carrera, como lo tuvimos en nuestro tiempo, la ciencia en la que va a practicar y enseñar. Sí, necesitamos evidentemente la pedagogía, necesitamos la comunicación, pero necesitamos también manejar científicamente lo que vamos a enseñar, porque, claro, y lo decimos siempre, el cómo enseñar hoy es mucho más importante que el qué enseñar, pero sin el qué enseñar no podemos llegar al cómo. Y, por otro lado, ayudarnos con todos los recursos que son el lenguaje de los niños y jóvenes de hoy. O sea, cómo educar de espaldas al celular, a la tablet, a la proyección, a las páginas web. O sea, cómo hacer educación que es vivencial fundamentalmente. Desde el discurso de ayer, y eso es una de las cosas que a mí personalmente me aterra con esta ley que se está renovando, porque me da la sensación de que seguimos trabajando con ideas de cuando a mí me pasó, cuando estuve en el colegio, para chicos que van a vivir en 10 años lo que les va a tocar vivir, que en nada se parece a lo que yo estuve cuando me eduqué. Entonces hay que trabajar en normas lo más sencillas, lo más planas posibles para dejarle tiempo a los cambios. La ciencia nos sorprende con una rapidez impresionante cómo se descubren nuevas teorías, nuevas propuestas. La tecnología ya no se espera ni cada seis meses para lanzar un modelo. Ahora lanzan dos modelos paralelos de cualquier cosa. Sí, decían de que la... Podemos quedarnos en la educación que tenemos que usar todas estas herramientas vinculadas a normas que nos amarren, que nos aten, que nos dejen estancados, mientras el mundo va por delante. Sí, ahí habría que pensar quién está pensando en la educación. ¿Quiénes son los que están desarrollando o han estado en los últimos 10 años desarrollando las políticas educativas? ¿Quiénes son? No, no los conocemos, pero evidentemente no responden a la necesidad real de escuelas y colegios. ¿De nuestro país o en general? De nuestro país, no responden. Y tal vez de otros países tampoco. Yo lo veo... ¿Tú piensas de que quizás haya injerencia de pensamientos extranjeros? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Asesores? Yo creo que sí, y de hecho lo hay, o lo ha habido. Pero a mí me parece que... ¿Y qué pasa con el actual ministro? Bueno, el actual ministro, a quien conozco desde hace más de 30 años, porque desde su fundación siempre ha estado hablando de educación, ¿no? Desde que yo recuerdo a Belardo, no sé tú, más de 30 años, Contrato Social de la Educación, que ha sido la ONG, que el ministro actual, don Milton Luna, ha liderado. Y que ha producido libros, inclusive yo he escrito en alguno de sus libros, pues ha sido un muy sagaz crítico de la educación de los últimos 30 años. Ya. Ahora le tocó. ¿Y qué hay? ¿Qué se está planteando? Y veamos, pues habría que preguntarle a él qué se está planteando. ¿No crees tú que es un primer paso el asunto del cambio de los contenidos de los libros de educación? Sí, ese es un primer paso obligado, obligatorio, del cual cualquier ministro que se hubiera sentado ahí tenía que hacerlo, porque era demasiado evidente y demasiado negativo para la educación ecuatoriana. Pero hay cosas peores, pues. Si nos ponemos a ver, ya cuando los chicos terminan la educación de bachillerato y tienen que entrar a la universidad, ahora preguntémonos cómo son medidas para entrar a la universidad. Bueno, sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente. Nuestra página de Facebook es UCSG-TV. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad. Continuamos nuestra revisión sobre el sistema educativo ecuatoriano. Abelardo, decían de que se están generando nuevos contenidos sobre los libros, sobre los textos para la educación primaria y secundaria en nuestro país, aunque ya no se llama así. Sí, pero bueno, pero el sistema sigue. Seguimos formando bajo un texto único, seguimos formando bajo un pensamiento único, que sí puede ser que ya no sea el de la revolución ciudadana, pero será otro. Será otro que también será único. Definitivamente ese es el riesgo de quien va asumiendo el rol casi de dictador dentro del área educativa, porque el Ministerio de Educación entiende rectorar por controlar, por obligar, por subordinar a quien está atrás. ¿Qué necesidad tiene el Ministerio de Educación de poner el visto bueno de cualquier libro que va a pasar a manos de los estudiantes? ¿Por qué tiene que ir con el criterio del supervisor encargado en cada gobierno de derecha, de izquierda, de centro? ¿Por qué un individuo puede decir, este es el libro que se enseña aquí? Cuarta libertades. Rompe la dignidad humana porque todo mundo tiene derecho, y eso lo reconozco de izquierda o de derecha, escribir la historia desde su visión y desde su sesgo. Lo que no puede es obligar a otros a que piensen como él. Yo creo que es fabuloso que incluso exponga su teoría, su tesis, pero que esa tesis tiene que ser observada, analizada, debatida, rebatida por el estudiantado. Así se aprende. No es negando la existencia de otras posturas, de otras ideologías, de otras tendencias, como realmente yo voy a educar. Es reconociéndolas a todas y llevando al alumno a pensar y dejándolo en libertad, después como ciudadano, de escoger el camino que quiera. Porque tan mala es la manipulación de izquierda como la de derecha o la del fanatismo religioso como la del ateísmo. El alumno de hoy tendrá que ser el hombre que más adelante escoja lo que quiera hacer a partir de las herramientas que le fueron dadas intelectualmente en el estudio. ¿Cómo conseguimos un profesor que enseñe la multiplicidad de corrientes de pensamiento? Enseñándolo en libertad, cosa que no tiene. Porque en el momento en que solo hay una universidad, como dije hace un momento, encargada de formar profesores, es obvio que no hay libertad de pensamiento. ¿Cómo es eso de que hay una sola universidad encargada de formar profesores? Claro, la universidad docente que se fundó en Azogues, en Cañar. Universidad del Estado. Universidad del Estado. Prácticamente con eso se mandó abajo todas las facultades de filosofía. Creo que venimos pagando en la formación docente errores crasos, como en su momento la desaparición de los normales. Sí, sobre eso le quería preguntar. Es tristísimo que haya pasado en el país, pero era la corriente de moda. Y es como los ecuatorianos no somos capaces de generar jamás una postura, sino de incorporarnos a la moda. Se aceptó. Ah, se te parece el normal ser. Venían los institutos superiores, ya no existen los institutos superiores docentes. Ahora es solo la universidad. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué no se permite a las universidades generar facultades de filosofía? ¿Está expresamente prohibido? Está entregada la función de formar docentes a la universidad de Asoves. Y eso no se ha intentado reformar. Entre paréntesis, la universidad nunca ha conseguido tener un número significativo de estudiantes. Esa universidad comenzó con una inversión aproximada de 200 millones de dólares en el gobierno anterior, pero sugiero que la investiguen en el sentido de cuántos estudiantes tienen. Me temo que muchas veces se pensó en pagarle sueldo a los chicos para que estudien. Hasta allá ha llegado la cosa. Habría que investigarlo. Y en ese tema hay una tendencia terrible. ¿Cómo debería ser nuestra educación ecuatoriana para lograr lo que Abelardo está diciendo? Pues tiene que ser analítica, crítica. El profesor tiene que ser reflexivo. ¿Cómo formamos profesores desde ese ángulo, Abelardo, si está todo entregado al gobierno? Es un trabajo muy duro porque hay que comenzar desde devolverle la dignidad a la profesión. Porque pasamos de ser tirapiedras, servidores públicos, corrientes y comunes. Allá se llevó lo que tal vez exageradamente casi era un mito. El profesor en el barrio, en la comunidad, el respeto, esa idolatría que se sintió por los 50, los 60, hacia los formadores. Pero de ahí al destrozo que se ha hecho de la imagen profesoral, a la sobredimensión de la falla. Porque puede fallar uno, pueden fallar 100, pero son cientos de miles. Y en la misma educación fiscal hay gente que es absolutamente entregada, que viaja todavía dos horas en canoa y va al lomo de mula a dar clases. Y están ahí haciendo presencia y haciendo educación. El asunto es no matar una vocación, que desgraciadamente también es cierto. Los tiempos no ayudan porque como hoy éxito es igual dinero. Entonces entre escoger la carrera docente, a lo mejor a lo que voy a tener permanentemente un sueldo, irme a cualquier otra cosa, por ahí me voy y los padres mismos de repente, los profesores no, te prefiero que hagas esto o lo otro, pero allí te vas a morir de hambre. Es un poco la respuesta paterna cuando es una vocación. Y se tronchan vocaciones y evidentemente luego el desprestigio en el que ha caído la docencia realmente no motiva, no atrae al estudiante. ¿Cuál es la distancia, pregunta delicada, tú que manejas de educación particular, ¿cuál es la distancia de ingresos entre un profesor fiscal y un educador particular? Hoy yo creo que están paralelos porque sí se hizo un sustancial aumento de sueldos que posiblemente no se va a poder pagar en los próximos meses en el gobierno anterior. Eso hay que reconocer. Una de las formas de debilitar a la educación particular de bajos recursos fue incrementando fuertemente el sueldo del profesor fiscal y provocar la avalancha de gentes preparadas que salían de la educación privada hacia la educación pública. Evidentemente luego vinieron los otros problemas que volvieron al boomerang. Pero de alguna manera los sueldos del profesor hoy son competitivos. Tal vez pudieran ser más si es que dieran más. Y esto también hay que decirlo porque el profesor... El profesor técnico nuestro está acostumbrado a la ley del menor esfuerzo. Ya. ¿Y el privado? El privado, como decía Roberto hace un momento, tiene la supervisión y el control que desgraciadamente no se ejerce en el colegio fiscal porque funciona todavía aquello de los grupos, los amigos del rector, los amigos del inspector y se van de alguna manera protegiendo el espíritu de cuerpo, surge. Y entonces no hay una real autoridad que guíe, que oriente, que mande. Porque además se cometieron errores tan bárbaros. Conozco varios. Ahorita se me viene a la mente una economista que trabajó conmigo muchos años en la subsecretaría de educación y que era profesora de contabilidad. En el reparto de horas, cuando hicieron las locuras que hicieron hace seis años por allí, se terminó dando literatura. Y la mujer me decía, ¿y yo cómo doy esto? Me decía, licenciado, ¿yo cómo voy a dar esto si yo no sé nada de literatura? Claro, era contable. Sí, pero era una tendencia de la ideología del gobierno porque acuérdate que había una ministra de salud que era licenciada en historia y geografía con una maestría en gerencia hospitalaria, que había un ministro de defensa que era poeta y que escribía, y había un ministro de educación que era floricultor. O sea, había esa tendencia a ubicar a las personas en puestos para los que tal vez su formación profesional no era suficiente. En educación tuvimos ese ejemplo. Hablando de eso, entonces, ¿quién nos garantiza la calidad de estos textos, de estos libros? ¿Quién los revisaba? ¿Las universidades? A ver, en principio, esos libros fueron entregados a las universidades que aceptaron revisarlos. En sus primeros años entiendo que algunas de las universidades más reconocidas, en el top ten que ellos mismos elaboraron, revisaron los libros y los avalaron. Inclusive hay por ahí libros que tienen los sellos de las universidades que los avalaron. Pero en los últimos años, como la mayoría de las universidades, entre comillas, reputadas del Ecuador, no quisieron avalarlo o no quisieron revisarlo, lo hicieron universidades que aceptaron, ¿no? De alguna forma. Y pusieron profesores universitarios a revisar textos de educación inicial o de educación básica, para lo cual probablemente no estaban preparados. Porque una cosa es dar una clase de economía, como tú decías, en una facultad universitaria o de historia de la medicina, como yo doy. Y otra cosa es estar en un aula y saber cómo didáctica y pedagógicamente debe escribirse un libro, pues para un niño de siete años o de ocho años. Y ese fue un gravísimo problema que se pueden ver en esos libros ahora. ¿Quiénes deberían revisar esos textos? Pues en el Ecuador tenemos personas que con gran experiencia, y me uno a lo que dice Abelardo, profesores fiscales particulares, gente que está jubilada, que no está jubilada, gente que sabe de educación, que puede hacerlo, pero que se preocupan porque la universidad, entre comillas, de su aval, cuando realmente si te pones a pensar, ¿qué puede saber un profesor universitario si jamás ha dado una clase en primaria? A mí me da terror entrar a una clase. ¿Cómo ha sobrevivido Abelardo? Con muchas ganas. Bueno, creo que va por el lado de la vocación, y evidentemente hay cosas que uno no hace. A mí me aterraría estar las cuatro horas junto a niños de tres años. O sea, los puedo gozar, los puedo disfrutar, puedo reírme de las travesuras, pero ya en la convivencia permanente yo me identifico más con el adolescente mayor. Sí, sí, sí. Con una charla, con una conferencia para conversar y compartir con ellos. Evidentemente, ese es el don del educador, que es una cosa que no va necesariamente con la famosa meritocracia, porque el PHD que le piden al rector o el doctorado que le piden al parvulario, no hace sentido con la vocación, con la capacidad de entrega que debe tener, la ternura que una profesora o profesor parvularia debería manejar diariamente para enfrentar a un niño de dos, de tres. ¿Dónde se forman esas educadoras parvularias de pre-kínder, kinder, primer? Aquí ya no tenemos, aquí ya no hay. La católica, lamentablemente, que fue la pionera y que entregó generaciones maravillosas de parvularias, creo que abandonó ya el campo de la formación parvularia. Sí, ya no hay. Algunas otras universidades las mantienen y de ahí es que se nutren, porque es que al venir todo el criterio estatista de la formación docente, evidentemente las facultades como que se recogieron, se dieron campo. Y de hecho, es cierto, la carrera de educación tiene que estar en algún momento al alcance económico de aquel que la requiere. Y de hecho, los sueldos profesorales no son para pagar altas o altísimas mensualidades o lo que fuere. Entonces, hay todo este engranaje que debe revisarse con mucha calma y debería en esa ley preverse estímulos para las universidades que tienen carreras educativas, estímulos incluso para aquel que quiere ser educador, pero en libertad. No, no porque estudie aquí conmigo tienes la beca, sino que quieres estudiar en la católica. Anda, yo he estado, la pago esa carrera. Y también ahí hay otra cosa importantísima, porque el tiempo es cortísimo, es el tema de los padres de familia. Parece que oíste que me están diciendo que ya tengo corte. No, no, el tema de los padres de familia, porque es evidente que en los colegios fiscales, mientras más lejos estén los padres de familia, mejor. Mientras que en los colegios particulares, el padre de familia forma parte del colegio, confía en su director. Del personal docente. Ama a su director, como es el caso de Abelardo García, me consta. Y ha sido preocupación, cuando yo he estado a cargo de colegios, que el padre de familia sea parte del equipo, de manera que no sea un obstáculo para educar al niño, sino un apoyo. Que eso también es otra cosa importantísima en el proceso. Porque si el padre se diera cuenta de los errores que dice eso, es probable que otra cosa hubiera sucedido. Para terminar el bloque, parte de mi educación profesional se la debo a Abelardo, papá. Él fue mi director en el periódico Expreso, donde yo empecé, y él me daba largas disertaciones de cómo hacer las cosas. Bueno, a mí me dio dos o tres disertaciones tu papá, y una de las cosas que me enseñó fue, mire, preocúpese por sus profesores, ame a sus profesores, eduque a sus profesores, me dijo, y verá usted que tendrá un colegio de calidad. Así es. Hacemos una última pausa en mesa, análisis, política, actualidad, y regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en este último bloque de mesa, análisis, política, actualidad, donde al final tendremos algunas pocas conclusiones. ¿Qué opinan sobre la formación emprendedora aplicada en la educación europea? Y si es que esta, esta podría ser de alguna manera insertada acá en el Ecuador, o definitivamente estamos a años luz de empezar un cambio de paradigma en la educación. Creo que es válido el modelo y que sí se puede trabajar. De hecho, el asunto es ir estructurando una escuela diferente. Ya no puede haber la escuela fiscal en la que se le abarrotan de niños las clases a los profesores, 50, 60, porque hay que llegar la clase y no dejar nóminas afuera. Y de alguna manera ir buscando el grupo pequeño, pero a su vez trabajar de manera diferenciada con estos niños y estos jóvenes para ser los gestores de su aprendizaje. Ya no es el profesor el que generosamente da la dádiva del conocimiento, sino el alumno el que la busca y que viene a trabajar con el profesor sobre el conocimiento para ver qué se hace con el conocimiento, porque esta es una generación que pide y para qué me sirve esto, es la primera pregunta que plantea un adolescente o un niño. Y si no le encuentra razón, motivo, ahí se queda por hermosa que sea la conferencia, por maravillosa que haya sido la exposición del docente. El chico quiere ver la utilidad del conocimiento y eso hay que hacérselo patente. Y por eso ese trabajo colaborativo, ese trabajo en el cual se viene con conocimiento previo para la discusión, para el debate, para encontrar junto al otro las verdades, sabiendo que estas con el tiempo y las ciencias pueden variar y cambiar. Entonces también hay que enseñar la tolerancia con el otro, el respeto al otro. Y ahí van surgiendo los valores que justamente hablaba Roberto, desde esa convivencia permanente. Van formando el carácter, el temperamento del individuo. Hay que trabajar en ello, pero hay que hacerlo de manera distinta, llenando de tecnología las clases y no haciéndola solo propaganda. En vez de tantos colegios del milenio, se hubiera invertido el mismo dinero en los colegios ya existentes, en mejorarlos, en ampliarlos, en generar, si la clase era 40, 45, hacer dos de 22, se hubiera ganado mucho más que en estos años perdidos. ¿Tendrá que ver en el tema de que se privilegió el tema ideológico antes que el tema práctico educacional? Definitivo, y ahí entraba pues toda esa parafernalia, ¿no? De mostrar la gran obra, el gran desarrollo, el gran crecimiento. Y siempre ver una construcción es más fácil de conseguir al aplauso que ver un niño que sea capaz de resolver una ecuación. Un estado quebeliano. Entonces, sí, se vivió un poco esa situación y se inauguraba obras y se disponía por improntos cambios. Desde el punto de vista práctico, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde tendremos que acometer la reforma educativa primaria, básica, digamos hasta el colegio, para poder entregar profesionales que no se queden en los exámenes de ingresos a las universidades? Bueno, mira, si me preguntas, yo iría desde atrás. El Ministerio de Educación, con más de 10.000 personas, técnicos, docentes, debería, el ministro, hacer una auditoría integral administrativa, académica. De todo ese monstruo que se llama Ministerio de Educación en un país de 17 millones de habitantes, creo que podría funcionar con menos personas. Y luego convocar. Tanta falta que hacen los profesores que están ahí, más de 10.000, devuélvalos a las aulas. A las clases, a dar clases. Segundo, perdóname. Segundo, ¿qué más haríamos? Pues, convocar a los mejores cerebros. Mira, existen tantos modelos como mentes existen entre los profesores. Yo convocaría a los mejores cerebros y bien intencionados de este país, que sí los hay. ¿Para hacer qué? Para pensar en un nuevo Ecuador en la educación. Por ejemplo, aquí tengo a uno de ellos. Yo convocaría primerito a Abelardo García. Y a muchísimos maestros y docentes e investigadores en todo el Ecuador, porque en Loja, en Quito, en Cuenca, existen esos maestros y maestras, que puedan ser una suerte de un consenso educativo que nos permita vislumbrar qué tipo de ecuatoriano queremos para dentro de 50 años. ¿Tú crees de que es necesario diseñar un modelo o simple y llanamente podemos montarnos en casos como el de Suecia, Finlandia, Dinamarca, países en los que se han generado y creado modelos especiales? Esa reunión va a decirnos cuál es nuestra realidad, hacia dónde queremos llevar a los niños, qué cosas vamos a usar de lo que hay fuera y de lo que hay dentro. En esto yo quisiera ser muy ecléctico. A mí no me gusta hablar de modelos, qué conductismo, qué conductismo. El ministerio se ufana de ser socioconstructivista en su página web. Pero si tú ves todo lo que haces conductista, pues. Desde el momento que obliga a los profesores a tener... Ahí ya tenemos una equivocación de exposición de paradigmas. Me parece, están equivocadísimos. Entonces, deberíamos ser mucho más eclécticos en ese aspecto. Y tú desde el punto de vista práctico, Abelardo, ¿qué piensas? Yo creo que necesitamos un baño de verdad. No tener miedo a decir que no somos capaces de sumar en segundo de básica y que no sabemos dividir en cuarto de básica. Tenemos que bañarnos en verdad, volvernos exigentes, porque desgraciadamente la educación implica un pulimento, un sacar lo mejor de cada quien. Y para sacar lo mejor de cada quien a veces hay que fracasar, a veces hay que sufrir, a veces hay que llorar. Pero eso no es malo que le pase a un niño o a un joven. O sea, no debe desesperarnos a los padres, a los adultos, a los abuelos, que muchas veces están ahora encargados de la educación de los nietos. El que el chico fracase o que el chico sea exigido, o que el chico sea... Abelardo, por favor que te interrumpa Alberto, me viene a la mente algo. Ustedes se dan cuenta que aquí en el país todo el mundo quiere hablar solo de derechos. Y los candidatos para ganar en el CPPS, como se llamare, los derechos y los derechos y los derechos de los niños y los derechos por aquí y por allá. Los niños están convencidos entonces de que este es un mundo de derechos, pero en la vida real sabemos que no es así. Y los deberes. ¿Y dónde están los deberes? Las responsabilidades y las obligaciones. Ya Víctor Frankl decía, así como hay una estatua de la libertad del lado del Atlántico de Estados Unidos, debería haber una estatua de la responsabilidad del otro lado. E hicieron la estatua. Olvidamos que la educación es integral, es integradora y es holística. Tú no puedes pensar que solo los derechos son dignos de ser considerados para educar. A cada derecho corresponde una obligación. Hay responsabilidades y obligaciones, cosa que los políticos en su ignorancia no alcanzan a ver. Y nos venden eso que en la educación ha hecho tanto daño. Pero entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista educativo? Bueno, creo que hay que buscar la construcción de un modelo ecuatoriano. Porque aquí somos muy rápidos. Ah, quiero ser finlandés. Sí, pero en Finlandia no hay currículo y aquí hay, no es que hay currículo, hay un currículo obligatorio del cual nadie puede despegarse. Y aparte, el niño ecuatoriano no es el niño finlandés, porque al niño finlandés no se le ocurre copiar. No se le pasa por la mente aquello. Y aparte, Finlandia no es el primer país del mundo tampoco en Pisa. Y acá el papá le dice prácticamente copia si no sabes. O si el colegio sanciona al niño que copió, el padre va a agredir al profesor y lo agrede por haber sancionado al hijo. O sea, son realidades distintas. Hay que construir el modelo educativo que este país necesita. Pensando, sí, como dijo Roberto hace un momento, vámonos a pensar en el 50. O sea, no pongámonos metas tan cortas. Porque la siembra en educación se consigue en el largo plazo. Y hasta tanto el Estado, ¿qué papel juega ahí? Debería ser el árbitro, el motivador, el impulsador, aquel que tiene... No el gran hacedor de educación. No el hacedor. Yo creo que cuando el Estado quiere educar, está perdido porque no puede hacerlo, no puede manejar 120 mil, 140 mil empleados, no puede manejar las decenas de miles de locales. Es porque no sabe. Se pierde, se pierde en ello, no tiene la capacidad. Y si ya está hecho, ¿qué hacemos? Si ya lo tiene. El camino podría ser el que yo te decía, ¿no? Comencemos por regenerar ese ministerio de educación, volverlo mucho más apto, mucho más... Cooperativas de profesores. Cooperativas de profesores. Para mí es una salida. O sea, profesores del Vicente Reconfuerce, organícese cooperativa, ustedes administran y manejan el colegio. Yo he estado, les proveo los fondos para que lo manejen. Me rinden cuentas en lo que es lo económico y en lo académico. Y a más resultado académico, más apoyo económico. ¿Y qué te parece delegarlo a los municipios? También, yo creo, es que... ¿Por qué se quitó la educación municipal? Para mí fue un error, error fatal. Histórico, político de esa época. Que desgraciadamente impidieron a los municipios seguir... Eso no fue en la época de Correa. No, eso fue mucho antes. Fue antes, pero se tuvo un empujón, por ejemplo, a San Borondón fue el ministerio del, si no me equivoco, el ministro Espinosa, el que le quitó toda su red de escuelas, que realmente, en el caso de San Borondón, donde yo estoy afincado desde hace muchísimos años, existían y con buenos resultados académicos. ¿Esa podría ser una buena alternativa? La educación municipal siempre fue mejor que la pública fiscal. Yo me acuerdo del colegio municipal Anapare de Alfaro. Andrés Mateus. El Andrés Mateus. El Anapare de Alfaro. El Bariles Fuentes. El Borja de la Valle. Y en muchos casos obtenían mejores resultados que la pública. ¿Por qué? Porque el agente supervisor, aquel que hacía control, estaba más cerca. Desgraciadamente los ecuatorianos necesitamos ser supervisados para hacer las cosas bien. Otra cosa que quiero reiterar en esto. Mira, Abelardo, a mí me parece totalmente fuera de sentido que durante años hayan colegios privados o particulares en el Ecuador, no solo en Guayaquil, sino en cualquier ciudad del Ecuador, que han hecho las cosas extraordinariamente bien. en diferentes áreas, en deportes, algunos colegios, en inglés, otros colegios, bilingües totalmente, en el tema emprendimiento, muchos colegios. ¿Por qué no ha habido Ministerio de Educación que sea capaz de hacerle un benchmarking para no decir un modelado de esa experiencia de los colegios particulares y transpolarla al fiscal? De manera que todos seamos buenos, no solamente el colegio americano porque salen hablando inglés, o el colegio IPAC porque tienen un excelente dominio. Exactamente, no tenemos que ir a mirar afuera. Si aquí adentro hay resultados buenos, ¿cuántos años tienen los lazayanos haciendo educación, los jesuitas, los dominicos? Oigan, ¿han entregado generaciones y bien formados? O colegios de laicos que tienen presencia, que van trascendiendo en decenas de años. Si no son modelos secretos y además tienen toda la teoría, la tienen porque cada 10 días los distritos piden el PEI, el Código de Convivencia para trámites. Tendrían que abrir, leer y copiar. ¿Será egoísmo? Así de sencillo. Así de simple y de sencillo. Egoísmo, ignorancia. Y claro, si fueran más generosos, invitar para colaborar porque la educación particular nunca ha estado opuesta ni enemiga. Al contrario. Más bien, fuimos rechazados. Yo en algún momento me eduqué en un colegio religioso, pero ellos estuvieron siempre dispuestos a la entrega en total. Lamentablemente es un tema tan extenso que se nos quedan tantas cosas. Espero que en algún momento podamos seguir esta charla. Gracias. Abelardo, ha sido un gusto tenerte con nosotros en esta tu casa. Un gusto mío. A ti, pues, Roberto, ¿qué más te puedo decir? Soy de casa. También eres de casa. Gracias a ambos. Gracias. Esperamos de que nuestro público haya recibido lo que hemos presentado con la benevolencia y el beneplácito que se requiere. Agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo, no sé antes, entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en su quehacer, en su diario vivir. Entréguenla, predíquenla y practíquenla. Y a través de esa paz, lleguen a la felicidad. Hasta otro momento. Mesa de Análisis Política